Vamos a cambiar de tema amigos. Dicen que Bolaños avaló ante la Comisión de Venecia la existencia del LOFER y una operación Cataluña para salvar la anistía. La Comisión de Venecia visitó España para analizar la ley de anistía hace dos semanas. Se trata del máximo órgano consultivo europeo y tendrá que informar sobre la legalidad de esa reforma por petición del Senado español. Su informe será analizado por el Tribunal de Justicia Europeo al estudiar la anistía. Y por todo ello, y consciente de su importancia, el Gobierno prefirió que fuera Félix Bolaños y no el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, el que se reuniese con los enviados de por Venecia. Y Bolaños cumplió con su función intoxicar con todos los argumentos separatistas, entre ellos con la supuesta existencia de una operación de Cataluña de LOFER contra los independentistas. El borbadeo llegó a tal punto que los enviados no dejaron de consultar posteriormente sobre este asunto, que ha sido rechazado en innumerables ocasiones por la justicia. El Gobierno sabe de la importancia del dictamen de la Comisión de Venecia y tiene claro que va a intentar teledirigirlo, aunque el reto será difícil para los hombres de Pedro Sánchez. Por eso la visita previa de los enviados de la Comisión se convirtieron en todo el alegato en la defensa del separatismo y de los golpistas. Esto es increíble. O sea, miren, miren el bufón ese, que es un bufón que tendría que haber dimitido después de haber retenido los papeles que venían de su vista. Y por cierto, García Castellón va a ir a por él. Pero señor Araujo, es increíble. O sea, viene la Comisión de Venecia y está justificando un golpe de Estado diciendo que los jueces no actuaban en función de las leyes, del principio de legalidad, sino por unos intereses políticos que no sé de dónde los saca. Y pone en cuestión la legitimidad de España como nación, de nuestro sistema de justicia, para que estén cuatro días más en el Gobierno. Bueno, esta gente no es que es basura, es lo siguiente. Sí, además están encaramados al poder, cueste lo que cueste. Hoy la verdad que Cayetana Álvarez de Toledo estuvo muy contundente hablando de esta cuestión. Además, a Bolaños específicamente le señaló también como el segundo de abordo y el mamporrero, digamos, el cooperador necesario, lamentablemente, de esta época tan negra y tan triste que estamos viviendo. Y esto es esto, que estamos asistiendo atónitos a esto. Y lo importante es no perder la capacidad de sorpresa, de decir, no puede ser que esta gente sea capaz de cualquier cosa con tal de aferrarse al sillón. Esto realmente jamás lo hemos visto en España y además pocas veces se ha visto en el mundo. Únicamente en aquellas dictaduras más feroces, Corea del Norte, Venezuela, además hemos visto actitudes así de aferrarse a cualquier costa. Pero realmente en ninguna democracia moderna o por lo menos de Occidente hemos visto una actitud así.